Hoy les voy a estar hablando de cómo hacer un jardín para atraer mariposas. Estoy en un jardín urbano en el cual hemos dedicado el tema central a las plantas que tienen propiedades que son afines a las mariposas. Por lo tanto, si nosotros las sembramos, ellas se van a ver atraídas a nuestro jardín. Las mariposas dan colorido, dan vistosidad y además son un espectáculo para mirar y disfrutar. Entonces lo principal que hemos hecho es construir un centro de forma circular. Este centro tiene aproximadamente unos 3 metros de diámetro. Las mariposas son atraídas por flores de colores vistosos. Aquí me encuentro con esta planta que es de un crecimiento, yo diría más bien agresivo, bien, pero bien. Se propaga vegetativamente, crece muy rápido y tiene flores durante casi todo el año. Seguramente si colocas esta planta en tu jardín, vas a tener abundante cantidad de mariposas. Entonces se propaga fácilmente y tiene raíces gemíferas. Te invito a que siempre tengas una de estas plantas en tu jardín urbano para atraer mariposas. Estas plantas de lantana son de porte bajo de biotipo hierba y van a servir para llenar lo que es todo el perímetro de este jardín circular para atraer las mariposas. Una de las propiedades que tienen estas lantanas herbáceas es que son de hábito de cumbente. Quiere decir que ellas van a ir expandiéndose a nivel del suelo y van a ir rellenando todo lo que es la cama de este jardín circular. Se han escogido lantanas de diferentes colores. Hay con flores blancas, de flores amarillas y de flores moradas. Entonces para aquellos que conocen la cultura popular, este es el famoso cariaquito morado, al cual se le atribuyen propiedades de la suerte. Entonces la propagación es muy fácil. Estas lantanas son unas plantas más bien rústicas. No necesitan un suelo tan particular ni tan rico para su propagación ni para su sobrevivencia. Entonces en el centro de este jardín hemos ubicado un jazmín malabar, el cual ya tiene flores que también son atrayentes para mariposas. Obviamente si tienes un jardín urbano o un jardín en la ciudad o un jardín en tu casa, lo principal que tienes que ubicar también son las fuentes de agua. Recuerda que las plantas necesitan agua para cumplir todo su ciclo de crecimiento y de reproducción. Aquí se ha instalado un sistema sencillo de riego que constituye en una tubería con perforaciones a través de la cual se va a realizar el riego a este jardín. Las características que deben tener las plantas que escojas para tu jardín de mariposas deben ser plantas de colores vistosos, colores brillantes como son el amarillo, el blanco, el morado. Y que tengan una inflorescencia, quiere decir hojas en flores en conjunto o una corola como la que vemos en el jazmín, que es una corola redonda, la cual les permite a las mariposas gozarse en busca de el néctar que tanto ellas les gusta ubicar en las plantas. Entonces, anímense a hacer su jardín humano. Otra de las plantas que pueden utilizar son las asteráceas, todos los que son las margaritas. Todas las flores que tienen corolas tubulares, es decir, que forman un tubo, esas son ideales para atraer las mariposas a tu jardín. Alrededor de las horas del mediodía vas a ver cantidad de mariposas revoloteando en todas estas plantas que hemos visto hoy aquí. Como les digo en esta serie de videos que estoy realizando de jardines urbanos, este es el estadio inicial de este jardín. Yo les estaré dejando los estadios finales cuando ya tengamos un jardín de mariposas bien nutrido, con plantas y bien florido. Los espero en una próxima oportunidad. Déjame tu dedito arriba y si no te has suscrito, hazlo ya. Hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Suscríbete!